Panel 4. Ermita del Carmen. Dedicada a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros. Se tiene gran devoción y, en torno al 16 de julio, se celebran las fiestas del Carmen, o del Carrer Lamar, en su honor. Fue construida en 1960 gracias a las donaciones de los propios marineros.